Hola super bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos Así es como vieron en el titulo del video El dia de hoy les voy a mostrar a mi varano comiendo ciertas cositas Ahorita les explico mas Pero en estos momentos vine a ver a los perros Ok aqui hay 3 falta uno Ok hay uno que se me esta perdiendo Bueno es decir se esta yendo muy seguido y ya no lo encuentro Y pues sinceramente no me molestaria que se lo llevaran Pero no miren aqui esta ya lo acabo de ver Pero aqui estan todos miren Como pueden ver aqui estan los dos pequeños De aca a este lado estan los 4 no Este como les digo es el unico que mas o menos se deja agarrar Pero todavía no lo consigo Pero pues bueno nada mas venía yo a checarlos que estuvieran bien Prácticamente ya parecen mios Osea ya parecen mios Porque ya se quedan afuera de mi casa Cuidan mi casa Cada vez que salgo esperan que les de de comer No he podido darles de comer mucho Pues porque obviamente son 4 perros enormes Y es muchisima croqueta Pero pues con lo que puedo ahi les ayudo No les doy Pero bueno nada mas venia a ver como estaban Queria yo explicarles chicos que el dia de mañana Voy a estar en la ciudad de mexico Voy a ir al mercado morelos Asi que por si ahi alguien quiere ir a conocerme O no se simplemente sacarse una fotito o lo que sea Pues por alla vamos a estar en el mercado morelos Voy a estar mas o menos en eso de las 11 de la mañana a 12 Y pues voy a estar varias horas por ahi recorriendo Tal vez haciendo algun video Si quieren saber mas al respeto Vayan a seguirme a instagram Porque voy a estar publicando por alla En donde estoy En que momento estoy Prácticamente voy a estar publicando historias Todo el rato en instagram Asi que vayan a seguirme por alla Pero bueno ahora si no les quito mas a tiempo Pero bueno antes de comenzar este video Ya saben voy a mandarle un enorme saludo A estas personitas que comentaron el antiguo video Muchas gracias por ese apoyo chicos Ahora si vamos a comenzar con este video Recuerden que vamos a ir mañana a comprar ratones Porque queremos hacer la meta de tener mil ratoncitos Y pues aqui con nosotros Prácticamente reproducir ratones Pero bueno Vean nomas vean nomas Hijo de tu madre Por que te estas echando mi coneja Se supone que eran los conejitos bebés Y o los conejos grandes Miren yo al macho de ahi lo encerre precisamente Para que no embarazara las hembras Y ahora resulta que este pinche conejito Esta igual Que cabron eh Ok no me di cuenta Esa coneja que se estan chingando Es la coneja de aqui Literalmente vean como ya puso su nido ahi Ya estan los conejitos ahi Pero no se en que momento se abrio la jaula Quiero pensar No se tal vez fue algun error Pero no porque ni siquiera le he dado de comer yo Asi que pues tal vez ella solita abrio la jaula O estaba mal colocada Bueno y es que igual es muy facil abrirla Osea literalmente con que su pico haga esto Y lo empuje Es facil de que ella lo pueda abrir Asi que yo creo que voy a apretar esta madre Para que sea mas dificil de alzarla Y este se salio la coneja Ahora lo que voy a hacer es dejarla Como les dije ayer Si la molestamos va a ser que deje a los conejitos Ahorita yo se que si la intento agarrar Y la meto en esta jaula Puede ser que se estrese tanto Que ya no le cuide a los gazapos Asi que ahorita la mejor opcion que tengo Es que ella sabe donde esta su nido Asi que lo unico que voy a hacer es esperar A que se vuelva a meter sola Y ya que se meta sola Ya cierro la jaula Tranquilamente Porque si la estreso Puede dejar a los conejitos Ya me ha pasado muchas veces Asi que ya tengo bastante experiencia De que si yo la molesto tantito Puede dejar a los gazapos Asi que de momento mejor voy a esperar A que ella solita se meta Con razón estos weyes Miren la estan persiguiendo Esos cabroncitos Y es que miren el unico macho que tengo Lo tengo aqui encerrado Pues precisamente para que no me embarace A mas conejas Pero no pensaba que ese conejito Siendo tan pequeño Ya iba a estar de cabron con la coneja Espero que no la pueda cargar Es que mirenlos Mirenlos a los hijos de la chingada Y los dos lo estan haciendo Dejen a la coneja por favor Pensé que ustedes eran unos niños Hijos de su madre Todos los machos estan detras de ella Pero yo pensé que eran niños esos weyes Osea tienen como 3 meses mas o menos 4 meses Pero para mi siguen siendo morros Osea chiquitos Entienden No me esperaba que agarraran a una pinche coneja Por cierto Seguramente voy a tratar de traer igual periquitos Ya que voy a estar en México mañana Asi que pues estaria padre Traerme unos cuantos periquitos Hembra Porque recuerden que yo tengo puros machos aqui Y estaria bien tener unas hembras Miren ya logramos encerrar a la conejita Ahorita le voy a poner agua Porque seguramente ya tiene sed Y este Y pues si porque miren La mesa siempre tira todos los botecitos que tengo Tengo que comprar mas botes como ese Porque los otros botes que se cuelgan Siempre los tira esta cabrona Y pues de esa forma Pues tira toda su agua Pero bueno chicos No les quito mas su tiempo Vamos a mostrarles Como le damos de comer huevos A lo que es el varano Quiero ver cuantos huevos de codorniz Se puede comer de una sola Asi que vamos a averiguarlo Yo igual tengo esa duda Al varano ya le hemos dado Lo que es este Ratoncitos Ratas Tambien conejitos bebés Y perfectamente ya se los puede comer Asi que quiero ver Cuantos huevos de codorniz Se puede comer este cabron A ver Ya que estamos con 9 huevos de codorniz Vamos a ver cuanto se come este cabron Pero primero tengo que despertarlo Porque practicamente este wey Esta durmiendo por aca Wow Listo listo Aqui lo tenemos que dejar ya Porque si no se aloca Y empieza a desmadrarme todo Pero pues ya que vio los huevos Ya es suficiente para mi Ahora yo me alejo Porque si no lo molesto Y practicamente el cabron Deja de comer Pero pues bueno Vamos a ir viendo Uy ya los vio Viendo mas Oh su madre Que padre wey Se me hace muy bonito Como come este cabron Lástima que no lo puedo ver de cerca Porque el cabron Es bien mamoncito Nunca come cuando yo estoy cerca Prácticamente es muy enojón No se Este cabron es un desmadre Pero la verdad Muy bonito Vean como se come ese huevo Con todo y cascara Acá directito De hecho recuerden Que la cascara Les ayuda bastante también No solamente el huevo Pero posiblemente Es hermoso verlo comer A ver Me voy a callar un ratito Y voy a ponerlo en cámara rápida Y vamos a ver Cuantos huevos Se come este wey Que la cascara A ver Que la cascara No solamente De esta cera Que la cascara бер una con Tu don analyses Y vas a ser No solamente A ver Pues bueno, seis huevos se comió el mendigo varano Pero también quería, ahorita que me acuerdo, quiero mostrarles los conejitos Porque pues estoy editando el video justo en estos momentos Y no les mostré cuantos conejitos nacieron Así que vamos a verlo y sirve que les muestro otra cosita A ver chicos, yo quiero ver cuantos conejitos tenemos Así que déjenme ver que onda Ok, tenemos la suerte de tener muchísimos conejitos Estoy viendo que son como... A ver, déjenme contarlos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, más o menos O sea, son bastantes, la verdad están muy bonitos Y esperemos que esta vez se nos logren todos Porque ya ven que de vez en cuando se nos llega a ir alguno muertito, ya saben Voy a checar a ver si no hay alguno muerto por ahí Porque ya saben que igual siempre puede llegar a ocurrir Por esa razón se tiene que checar lo que es el nido Pues para evitar que se echa a perder el cadáver Y vaya a afectar a sus hermanitos A ver, miren chicos, quiero que vean esto Yo generalmente cada vez que compro tenebrios Pues nada más llego, los aviento y me los termino luego, luego, ¿no? Así que generalmente no suelen sobrevivir tanto Pero apenas me di cuenta de que ya tenemos crías No sé ni cómo corrió Yo ni siquiera lo intentaba Como pueden ver, ni siquiera les da una limpieza Pero miren aquí, vean nomás este O sea, vean esta cosita que están viendo aquí Es un tenebrio pequeñito Sinceramente no me lo esperaba Miren, aquí hay varios Y este, pues bueno, la verdad se me hizo bastante chistoso que nacieran así Ahorita que voy a ir a México Voy a tratar de conseguir un millar de tenebrios Y intentar reproducirlos también, estaría padre Y también quería mostrarles sobre el tema de la incubadora Este es el único huevito que me falta Porque nazca el cabroncito Como pueden ver ya se tardó Pero bueno, es decir, lo pusieron mucho después Este de aquí está vacío Este prácticamente no tiene nada Pero pues no, no lo he sacado El caso es que este huevito es el único que falta por nacer Y prácticamente por esta temporada Ya serían todos los huevitos que tuvimos Pero bueno, super, eso sería todo por hoy Recuerden, prácticamente son pequeñas actualizaciones Pero pronto vamos a hacernos bastantes videitos Que ya tengo planeados Pero bueno, recuerden Mañana voy a estar en el Mercado Morelos Así que si quieren ir a visitarme Síganme en Instagram Porque allá voy a actualizar donde ando Y pues si tienen la oportunidad de ir allá Nos vemos De todas maneras Voy a estar recomendando todo eso Cómo vamos a comprar los ratoncitos Y a ver qué onda Qué hacemos prácticamente Pero pues bueno, ahora sí Gracias por ver este video Nos vemos en el siguiente, chicos Adiós